Por cierto, faltan dos minutos, ya que lo veo, anuncio que la Kings League… Un gran anuncio. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Esta es más silán. ¡Vamos, Casio! Oye, esto es cachondo. Momento cuando Gerard Piqué se burla de Shakira anunciando que la marca de relojes Casio habría llegado a un acuerdo con la Kings League. Por cierto, faltan dos minutos, ya que lo veo, anuncio que la Kings League… Un gran anuncio. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Esta es más silán. ¡Vamos, Casio! Oye, esto es cachondo.